Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es 20 de febrero del 2024 es martes vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen y un poquito más en el santoral católico hoy se conmemoran a san eleuterio y san silvano por si es de tres en 1860 muere en la ciudad de méxico el general valentín canalizo quien naciera en 1794 en monterrey nuevo león don valentín fue miembro del ejército trigarante con quien entró a la ciudad de méxico fue gobernador del estado de méxico en dos ocasiones y tres veces ascendió a la presidencia de la república nace el 14 de enero de 1794 en 1860 nace en tlacotalpan veracruz la poetisa josefina murillo carlin xochitl habiendo estudiado en su pueblo natal a los 15 años de edad publica sus primeros versos fue colaboradora de diversos periódicos y revistas fue conocida como la alondra del papaloapan fallece el primero de septiembre de 1898 en 1880 muere en la ciudad de méxico donde naciera el abogado y político liberal de la reforma don mariano riva palacios palacio perdón se desempeñó en diferentes carlos públicos en áreas hacendarias fue varias veces gobernador del estado de méxico donde se desempeñó con patriotismo y probidad de hecho es conocido como benemérito del estado de méxico fue abogado de maximiliano durante el juicio en el que se lo iban a descabechar por cuestión de humanidad te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza en 1890 se da la rebelión de ayutla ante los abusos de los hacendados y las del propio prefecto porquista josé pendal se sublevan en ayutla guerrero juan galeana y pomposo morales atacan las fuerzas locales y en la refriega mueren pendal y muchos de sus rurales en 1913 los sublevados de la ciudad de la ciudad de la encabezada por el general félix díaz marchan triunfante por la ciudad de méxico o sea los que se le sublevaron a de francisco y madero en este momento está prisionero en 1915 nace en mérida yucatán el compositor guitarrista y trovador pastor servera rosado quien es llamado la última gloria de la canción yucateca con sus innumerables boleros y bambucos compone más de 100 temas como mi última canción en tus ojos la fuente el collar así quiero y pasión muere el 31 de mayo de no me acuerdo qué año déjame te lo digo porque no en el resumen no viene completo el 31 de mayo de 2001 te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza de a leerla y te conecto ahí con algunas de sus canciones en 1930 nace el actor mexicano roberto cobo calambres actúa en más de 80 películas como el rey del barrio los olvidados viento negro el lugar sin límites de noche bienes esmeralda y santitos entre otras muere el 2 de agosto del 2002 de hecho se dio a conocer precisamente con los olvidados en 1943 nace quien te imaginas totalmente ya ha nacido totalmente quien hace totalmente bueno en este caso fue el volcán paricutín causando asombro mundial este volcán empezó a formarse en 1942 en la parte norte de la base del pico de tan citaro en el eje volcánico correspondiente al estado de michoacán precisamente sobre el pueblo de san juan parangaricutirimícuaro o de las conchas ese me lo sé de niño por eso la puedo pronunciar fácilmente en 1954 nace en 1954 nace en jalisco la actriz margarita sans debuta en el teatro con obras como la ópera de los tres centavos y misterio bufo trabaja en la televisión en santa en 1978 debuta en cine con frida naturaleza viva en 1984 participa en telenovelas como monte cristo amor en silencio y quinceañera y otra del campo de la artisteada como que hay una etapa de la promoción de femerides o del anuncio de femerides en los que no se habla de políticas sino de artisteadas en 1994 muere el actor mexicano víctor parra actúa en películas como campeón sin corona enemigos los valientes de galisco el muchacho alegre y la sombra de chucho el roto entre muchas otras perdón él nace el 10 de enero de 1920 ya me estaba faltando la tosecita hasta que no entremos bien al calorcito de primavera no se me va a quitar en 2007 el sociólogo mexicano jorge a bustamante es galardonado con la presea cox johnson fraser que otorga la american social sociological asociation la más importante de eeuu al lado más destacado de la investigación enseñanza en esa rama de la ciencia saludos a quienes dos están allí y siguiéndonos y que me dio el like gracias vámonos para adelante en 2014 fallece el artista plástico mexicano alejandro nava es pintor y grabador de arte contemporáneo y consigue gran reconocimiento nacional por sus innumerables obras la escultura ubicada en el cerro de las bolsas de zacatecas es uno de sus últimos trabajos si lo conoces buenos días ahí hay rosario letizia garcía sandoval mi novia y también está carla buenos días no alcancé a leer que todo nace el 10 de agosto de 1956 nos referimos a alejandro nava vámonos por la revisión de algunas de las efemérides de corte internacional y cultural en 1524 carlos primero rey de españa ordena estudiar la posibilidad de unir el océano pacífico con el océano atlántico por el ismo de panamá desde entonces se pretendían cortar camino ya sabían que era una franca muy delgada en 1872 es inaugurado el museo metropolitano de nueva york uno de los recintos de arte moderno más importante a nivel mundial cuyo acervo asciende a más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo en 1878 el sacerdote italiano vicenzo giacocchino creo que si pechi si asume el pontificado adoptando el nombre de león 13 se distingue por su espíritu progresista y moderno nace el 2 de marzo de 1810 y muere el 20 de julio de 1903 creo que sí lo pronuncié bien en 1902 nace el fotógrafo estadounidense ansel adams el tema central de su gráfica son los paisajes del sureste de su país tomados en blanco y negro muere el 2 de abril de 1984 en 1958 en cabo cañaveral en eeuu el cohete atlas estalla en la plataforma de lanzamiento lo que supone el quinto fracaso de siete intentos de lanzamiento en 1962 el astronauta estadounidense john glenn se convierte en el primer hombre en dar tres vueltas a la tierra a bordo de la cápsula espacial friendship 7 durante 55 minutos al respecto de él te dejo en la parte de abajo una semblanza para que vayas a leerla en 1995 muere el dramaturgo guionista y director inglés robert bold famoso por obras como a man of all seasons y sus guiones para cine como lawrence de arabia y doctor shivago nace el 15 de agosto de 1924 en 2002 la combinación de la fecha de este día junto con las 20 horas y 2 minutos conforman un palíndroma palabra que se lee igual al en ambos sentidos de 12 cifras el 20 02 20 02 20 del 2002 que se produce desde que no se producía desde 470 años antes donde estuvo el el 23 51 21 12 15 32 y no volverá a repetirse sino hasta pasados 110 años con el 21 12 21 12 21 12 este fenómeno se llama omidimea coincidente o sea pura coincidencia en 2005 científicos de la universidad de washington descubrieron un nuevo tipo de rna polimerasa que se encuentra exclusivamente en plantas que intervienen en los procesos de floración o sea el que interviene es el rna en 2007 muere el pintor español gabino gaona de la corriente expresionista e integrante del grupo simancas es llamado también el pintor de la renovación cuya obra se caracteriza por sus paisajes escenas rurales estética taurina y por la recreación de ambientes costeros nace en 1993 en 2016 fallece el pintor ecuatoriano osvaldo muñoz marino realiza más de 80 exposiciones artísticas de acuarela y dibujo en galerías y museos del mundo su obra lo convierte en un ícono de la historia mexicana aunque siempre se siente orgulloso de su tierra obtiene varios premios entre ellos el premio nacional de la cultura eugenio espejo en 1999 nace el 24 de diciembre de 1923 y vámonos con la del estribo en 2023 o sea el año anterior en dusseldorf alemania se confirma un tercer caso de una de un paciente curado de VIH sida después de ser sometido a un trasplante de células madre siendo muy significativo para la comunidad médica y científica ya que abre nuevas posibilidades para la lucha contra esa enfermedad y hasta aquí las efemérides no 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 no